En pasados días, la Secretaría de Infraestructura Municipal socializó el proyecto en el cual serán pavimentadas 10 vías en la zona urbana del municipio de Sonzón. Según esta entidad, se espera que en mes y medio inicien las obras. Las vías que serán pavimentadas dentro de este primer proyecto están ubicadas en los barrios El Trigal, Buenos Aires, Salomé y Colombia. Cuenta la comunidad cómo se van a desarrollar, se les solicita también el acompañamiento a ellos para que nos presenten y nos hagan parte de la Aveduría Ciudadana. Además de que también nos estén alertando de cualquier anomalía en las labores constructivas, que también vamos a notificar que vamos a tener una empresa que va a hacer interventoría, va a hacer ejecución del proyecto. Son dos empresas independientes, una empresa que construye, otra empresa que hace interventoría. Y nosotros desde la administración realizamos una supervisión y una Aveduría también acompañados de la comunidad. Les socializamos todo el tema del proyecto, cómo se realizará, cómo se llevará a cabo y vamos a iniciar con una parte de esta pavimentación. Para los habitantes de las cuadras que serán pavimentadas en los próximos meses, según la administración, es una petición que llevaban años solicitando. Hoy fue la sequía de Don Efraín Espinal. Cuando Don Efraín Espinal fue alcalde en el año 71 y 72, ahí fue donde nosotros pavimentamos a Guanteros, a todos Guanteros, con este proceso de las acciones comunales. Toda la gente aportaba, hacíamos los convites y Don Efraín fue un tipo muy impulsado de las acciones comunales. Y desde eso, a Guanteros no volvió una sin intervención de nada, desde que fue donde Fraín Espinal, hace 50 años, que él vino aquí a Don Zona. No, vea, yo hace 45 años vivo por ahí, nunca habían hecho nada por la cuadra. El año pasado ya pusieron el ancantarillado, que es una esperanza. Y ahora nos dan esperanza de que se iba a colocar una belleza, una riqueza. Prefiero mejor la calle pavimentada que nosotros, tres días de fiesta. Mire que el polvero que ha habido, cuántas personas con oxígeno y todo, se han muerto de eso, de tanto polvo. Además de estas diez calles que plantean pavimentar, según la Secretaría de Infraestructura Municipal, en los próximos meses se intervendrán otras 15 calles. Estas diez primeras calles estarían iniciando aproximadamente en un tiempo estimado de un mes, mes y medio, para el desarrollo de todas las actividades, y esto abarcaría la demolición, el reemplazo en base, las excavaciones, la construcción del pavimento rígido, la instalación de la base nueva, la construcción del pavimento rígido y la construcción de las juntas de dilatación. Eso es básicamente el proyecto de pavimentación. Algunos de los sectores tendrán construcción de andenes, en algunos no está contemplado, porque sabemos la magnitud de la inversión y porque somos conscientes de que el recurso no es suficiente. ¿Qué sería de las grandes alegrías que yo sentiría? Es ver mi barrio pavimentado, es ver el barriocito, porque es que es un barrio que no está en la periferia, pero tampoco vamos a demeritar de los barrios que están más alejados del centro de Ronsón, pero mire que nosotros estamos a dos, tres cuerdas del centro de Ronsón, de la plaza principal, y pues mire que nunca, ningún alcalde, ninguna administración, nunca hicieron nada por ese barrio. En este momento tenemos la esperanza de que...